Bienvenidos a este nuevo Cuentacuentos de esta. Hoy iniciando el Beer Day Live, un gran festival virtual digital que inicia hoy con una serie de actividades, incluyendo esta, la lectura de lechuza blanca, lechuza de campanario, lechuza de granja, como algunos también le conocen. Y en la tarde también vamos a tener la lectura de El amor de las aves, con Princeton University Press. Entonces, los invitamos a mantenerse en la programación que vamos a compartir. Sería bueno compartir por acá la página web del Beer Day Live, Bárbara, para recordarles a todos las reglas. Tenemos un buzón de preguntas donde ustedes pueden saludar, dejar su comentario y nosotros los podemos comentar por acá. Además de que si quieren conversar con nosotros y luego encender su pantalla también, pueden hacerlo. Solamente solicitenlo por la misma vía. Y tenemos un chat si quieren hacer un saludo a todos en general. Gracias a todos los que asisten cada jueves con nosotros. Esperamos que este sea el inicio de un fin de semana de dictado a las aves, con tantas actividades rondando por todas partes del mundo. Bueno, mi nombre es Miguel Mata. Estoy coordinando el Día Mundial de las Aves Migratorias de América Latina. Y nos acompaña también nuestra compañera Bárbara. Buenos días, buenos días o buenas tardes a todos. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a conocer una historia de una de las especies de aves focales, si quieres pasa a la siguiente, Bárbara. El Día Mundial de las Aves Migratorias, ¿no? Ahí tenía el website de Bird Day Live. Sí. Durante este fin de semana pueden encontrar toda la información en nuestra página web Environment for the Americas o en esta página web que creamos para el festival digital. Es birddaylife.com y ahí van a encontrar una serie de actividades en español y en inglés. ¿En qué lámina estamos? En la bienvenida. Ok, sí. Siguiente. La fiesta de disfraces. Tenemos una fiesta de disfraces en la que podemos invitar a todos los niños pequeños de la casa. Entonces, vamos a chequear las redes de Environment for America y del Día Mundial para ver cuáles son los requisitos que tenemos para que puedan enviar unas fotos desde su casa con sus muchachos y sus jóvenes haciendo sus máscaras y va a haber una gran sorpresa. Van a haber premios por esto, ¿no? Entonces, es parte de lo que también estamos compartiendo con todos en el Bird Day Live. Sí, también podemos enviar, vamos a enviar a los que están inscritos en el Cuenta Cuentos, podemos enviar las instrucciones también, directamente. Sí. Muy bien. Siguiente. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy, no? Bueno, vamos a aprender sobre los búhos. Sobre los búhos, las lechuzas, las aves rapaces nocturnas. Y además también sobre dos especies particulares, el búho o la lechuza blanca o de campanario. También vamos a aprender que es una trama trófica y al final hacer unas preguntas sobre cómo está conectada el búho con otras aves y otros servicios ecológicos. Durante el Día Mundial de las Aves Migratorias, ¿estamos en el póster ahora? Sí. Destacamos la migración de cada una de estas especies, y cada una está en nuestro poste porque realiza una actividad migratoria increíble. Por ejemplo, tenemos al migratorio más pequeño, que es el colibrí caliope, pero también tenemos al migratorio que recorre la distancia más larga o el que recorre el vuelo sin parada más largo también. También tenemos migratorios del sur, pero hoy vamos a hablar sobre uno en particular, que es tito alba o la lechuza de campanario, que para los que están acá, que son provenientes de México, el año pasado tuvimos una elección durante la reunión de coordinadores del PAO, en donde se eligió esta especie como una de las especies focales del Día Mundial de las Aves Migratorias, el tito alba. Y hoy, por eso, destacamos su historia. Sí. Siguiente. Tito alba es un rapaz diurno y nocturno. Él tiene una actividad diurna cuando está en época de reproducción. Cuando no está en época de reproducción, la actividad es mucho más nocturna y es una especialista de roedores. Caza muy bien de noche en los campos de arroz. Y las personas que viven en el campo están muy relacionadas con estas aves a nivel cultural también, porque hay algunos búhos que dicen que cuando pasa un búho es un mal presagio para algunas actividades, para algunos lugares. Pero sabemos que esta especie se encuentra en todos los continentes del mundo y es una especie ideal para destacar con nuestro tema de conservación, las aves conectan a nuestro mundo. Los búhos hacen algo muy particular, que es que luego de comerse a sus precios, sean ratones, aves, lagartijas, acumulan todos los desechos que no pueden digerir y luego los expulsan o los vomitan en una forma llamada egagrópila. La egagrópila contiene todos los huesos, los pelos y la piel y la uña que el ave no puede digerir, solamente digere los tejidos blandos. Dentro de esas egagrópilas se pueden encontrar los detalles de las especies que se estaban alimentando y de esa manera los investigadores pueden contabilizar el número de presas que un ave, en este caso el tito alba, puede consumir durante un día o durante un año entero. Y entonces venimos a compartir esta breve historia sobre una niña y su abuelo que visitan un nido de lechuzas de campanario en las praderas y en el campo en Estados Unidos y ellos titulan este libro Lechuza Blanca, Lechuza de Campanario. Ok, ¿estamos en la primera lámina? Sí. Entonces, un día, un invierno helado, ayudé a mi abuelo a hacer una gran caja de madera. ¿Para qué es eso, abuelo? Es para que las lechuzas aniden, dijo. ¿Qué lechuzas? Pregunté. Pero el abuelo solo sonrió. Espera y mira, dijo. Llevamos la caja por el campo hasta un árbol. A las lechosas le gusta anidar en viejos de árboles, en troncos de árboles huecos, donde no hay ninguno, utilizará una caja en lugar de estos huecos naturales. Siguiente. El abuelo puso la caja en un alto roble viejo. Como sabes, que ahí hay lechuzas, pregunté. He visto a uno sentado en una rama por la noche, dijo el abuelo. Mira, ha dejado algo atrás. Ha dejado algo atrás. Debajo de la rama había unas pequeñas gotas en forma de salchichas. Parecía cremiente. Pero el abuelo dijo que eran egagrópilas. Las lechuzas tienen perros, donde vuelven y vuelven cada noche. Siguiente. Los búhos escupieron, dijo. Los búhos los escupieron, dijo el abuelo, para deshacerse de la piel y los huesos que no pueden comer. Separó un gránulo y me mostró los pequeños huesos y calaveras adentro. Los búhos se tragan a sus presas enteras. Por eso necesitan escupir los huesos y la piel. ¿La lechuza vendrá a nuestra caja esta noche? Tal vez, dijo el abuelo. Tal vez sí, tal vez no. Los búhos son pájaros salvajes. No puedes estar seguro de lo que harán. Cuando se puso el sol, vigilamos por si acaso, pero no vimos nada. Tendremos que ser pacientes, dijo el abuelo. Fuimos pacientes muchas veces. Pensé que nunca veríamos una lechuza. Regresé. Ok. Ok. Dale. ¿Dónde tenemos? El 17. ¿Cuál tenemos? El 17. ¿Continuaste tú? Sí. Sí. Ok. Disculpen la introducción, lo que pasa es que la señal está un poco difícil. Ok, 17. Y luego, una noche de primavera, justo cuando el cielo se puso rosado, una cara pálida salió de nuestra caja. Era una lechuza, un búho blanco, una lechuza de campanario. En la primavera y el verano, las lechuzas permanecen cerca de sus nidos. De inmediato, la lechuza despegó su vuelo hacia nosotros. Él piensa que soy un ratón de campo o un ratón en la hierba, susurró el abuelo. Viene a ver si puede atrapar su cena. Solo ayudó a mi respiración la blancura de aquel búho brillaba y su cara era como un corazón de color perlado. Los enormes ojos de una lechuza común pueden ver cuando está oscuro, cosa que no hacen los ojos de los humanos. El corazón o la forma del corazón de su cara ayuda a la lechuza a guiar los sonidos y detectar con sus orejas superafinadas los agujeros o sus presas en la noche. Siguiente. Debajo de sus plumas los búhos son delgados. Sus huesos son huecos. Lo que mantienen sus cuerpos ligeros y hace que volar sea fácil. Siguiente. La lechuza se acercaba cada vez más. Luego aterrizó en el árbol justo al lado de nuestro escondite. Era tan ligero que apenas doblaba la ramita en que se posaba. Pude ver el pequeño collar de plumas alrededor de su cara. Pude ver los marrones moteados de su espalda. entonces pude ver el brillo de los grandes ojos oscuros. Podría haber tenido la mano para tocar su sólido aterciopelado. Y luego levantó sus alas como un ángel y despegó. Estaba tan tranquilo todo lo que escuché fue mi propio corazón latir. Las plumas de las alas de los búhos son especialmente suaves por lo que los búhos pueden moverse en el aire en silencio y volar hacia sus precios y ser escuchados. Y ahí vemos esa figura que es la que habían observado la abuela con su nieta. Un gran ave gloriosa la lechuza de Campanario. Quisiera escuchar si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esta especie y lo pueden comentar en el buzón del chat. Las lechuzas capturan a sus presas atacando con sus largas patas y garras afiladas. Luego la lechuza voló de un lado al otro sobre el campo y otra lechuza llegó también a unirse. esa es su compañera le susurró el abuelo. Una lechuza cayó al suelo y volvió a subir. Mira abuelo atrapó algo. Estamos en la 25. Sí. Las lechuzas volaron directamente a la caja y entraron. los ruidos más extraños vinieron de la caja de los abuelos. Las lechuzas ponen hasta seis huevos y explosionan uno detrás de otro. Los primeros pollitos al salir del cascarón son más grandes y los últimos son los más pequeños. Tienen una familia, dijo la nieta. Y el abuelo susurró, esos son búhos que se pelearon por la cena. Tomé la mano del abuelo y caminamos a casa cuando salió la luna. Las lechuzas siempre anidarán en nuestra caja por ahora. Abuelo. El abuelo sonrió. Ya sabes, dijo, creo que podría. Y con esta reflexión terminamos el cuento de la lechuza blanca, la lechuza de campanario con esta imagen de lo que podríamos ver. Yo he tenido la oportunidad de ver esta lechuza y realmente cuando se puede ver es cuando se está acercando a un lugar iluminado cerca de una casa en el campo y se ven esas figuras que aparecen ahí en la noche una figura blanca volando sobre los árboles. Ok, muchas gracias por escuchar. Si les gustó el cuenta cuentos pueden compartir si han visto esta lechuza en su localidad y tenemos una actividad para todos en el que vamos a poder realizar una retrófica si quieres explicarla tú Bárbara si yo la puse acá en los handouts está disponible para que todos lo descarguen ahora todos pueden descargarlo y voy a enseñar aquí la actividad bueno bueno también también me gustaría saber si saben qué es una red trófica las personas que están asistiendo acá a ver alguien quiere conversar Marta levantó su mano Marta te puedo dar el micrófono te voy a activar el micrófono ya estás activada Marta hola buenos días tardes si me escuchan si ok si si me ha tocado verlas yo tengo por aquí en mi casa en el verano sobre todo que estoy afuera en las noches pasan aquí donde yo vivo en el norte de sonora casi frontera con arizona bueno frontera con arizona suelen pasar en la noche y les gusta anidar o tener sus casas en palmeras es frecuente verlas lo malo es que hay gente que piensa que son aves de malagüero y muchas veces intentan derribarlas y matarlas oh no y tenemos que trabajar mucho en eso en quitar esa idea de que son aves de malagüero que son brujas que son malas no disculpa si continuo no te quiero interrumpir no no yo iba a decir algo yo iba a decir que cualquier cosa al contrario que a lo mejor ayudan a nosotros también que a nosotros no nos gustamos tener ratones ni culebras ni cosas así en nuestra casa y a lo mejor nos ayudan a controlar las pestes o o sea que totalmente tenemos que cambiar esa opinión hacia la gente de hecho la última vez que supe de una que la tenían así derribada fue porque un amigo bombero me contactó para preguntarme que que hacía con ella porque la gente la quería matar te podemos invitar Marta que compartas toda la información que hemos generado sobre la lechuza de campanario en el día mundial de las aves migratorias y que son recursos educativos que están ahora en español inglés y portugués así que te invitamos a sumarte a esa tarea de proteger esta especie y quitar esos estigmas sí sí claro totalmente voy a hacer la difusión de esta información aquí localmente gracias y este webinar también va a estar disponible en nuestro canal de youtube para que lo puedas compartir con una jornada de conciencia que quieras hacer luego perfecto me parece muy bien gracias monitores también quisiera hacer una contribución vamos a monitores mandinga ya puedes comentar ok hola vengo entrando muchas gracias cuéntanos este llegaste a escuchar el el cuentacuentos has visto la de chusa de campanario titual y de dónde nos conectas hola este pues estamos en veracruz y si si la hemos visto por esta zona es muy bella no entré a tiempo a este porque no había descargado el programa pero lo donde lo puedo volver a ver desde el principio en nuestro canal de youtube va a estar disponible luego si mañana mismo lo posible si nosotros monitores mandinga pues en la mayoría de los integrantes son niños y jóvenes entonces está esto muy interesante muchas gracias a que entonces vamos a compartir una actividad que puedes replicar luego primero quiere explicar que es una red trófica adelante adelante sí ahí tiene la figura de la imagen ah ok yo pensé que lo iba a hacer tú sí sí claro bueno una red trófica como lo podremos imaginar es algo que está conectado entonces lo que significa es que cada animal tiene una función y se conecta con cada otro entonces una red trófica puede ser esta que vemos acá en la tierra a la derecha en las zonas verdes como por ejemplo una águila que se alimenta de una serpiente la serpiente se alimenta a la vez de una rana la rana de insectos los insectos de otros insectos y los insectos de planta o también puede ser acuático un gran tiburón puede comer a un delfín a un pez más pequeño y esos peces más pequeños o delfines comen crustáceos o cosas que puedan digerir y esas fitoplancton fito zooplancton son las cadenas más bajas de esa red trófica entonces la siguiente animación nos muestra una lechuza de campanario dos lechuzas perdón una lechuza y un búho también un conejo en ratón semillas y flores a ver cuál creen ustedes que es la primera conexión que debe haber acá acá debe haber una conexión como la que aprendimos ahora la lechuza se come al ratón el ratón se come a la semilla la lechuza también pueden comer conejos y los ratones también pueden comer flores los conejos también pueden comer semillas también flores y otros búhos también pueden cazar conejos de alguna manera todo está relacionado y un hecho interesante es que los búhos también pueden comer otros búhos ¿verdad Miguel? si es cierto los búhos también pueden comer otras especies de rapaces nocturnos más pequeños hola aquí en Kioola Culiacán si tenemos en Tito Alba en el jardín botánico tenemos algunos individuos muchas gracias Silvia sería bueno que luego puedan organizar actividades con la lechuza de campana en sus lugares le mostraste la actividad web que pueden descargar acá si ahora finalmente también queremos invitarlos a la próxima webinar que va a ser sobre otra especie del día mundial de las aves migratorias el siguiente será para nosotros la siguiente semana el siguiente jueves con la especie limosa lapónica o bartel god sí así así como en esa figura que vemos así como en esa imagen que vemos cómo están conectadas las especies como el búho puede comer el ratón el ratón puede comer la semilla el búho puede comer también el conejo el conejo come la semilla también come las flores y así por adelante van a hacer una actividad parecida y además de colorear la colorear la imagen pueden también hacer igual como hicimos y hacer una línea conectando los animales que comen los diferentes animales como por ejemplo aquí tenemos el great horn owl el búho tenemos un conejo tenemos un ¿cómo se dice raccoon? un mapache ajá un mapache y pueden hacer la conexión así como hicimos aquí en esta imagen y esta actividad lo tiene disculpa miguel si es sencilla la actividad y está disponible acá para que lo puedan replicar cada vez que quieran si aquí mismo pueden descargarla muy bien siguiente lámina será esa ya la mostramos si y bueno gracias a todos por atender otra vez como todos los jueves a nuestro llamado a los cuentacuentos con esta en donde te damos las herramientas que puedes utilizar para compartir estas experiencias en casa ahora en tiempos de COVID tenemos que compartir todas las actividades que podamos realizar de manera simple y muchas gracias a todos los que nos atendieron el día de hoy si quieren saludar por favor levanten la mano por acá y hacemos una ronda de saludos final también recuerden que este fin de semana vamos a tener el día mundial de las aves migratorias y vamos a dejar por aquí la página web donde va a estar todo el programa disponible para que ustedes lo pueden chequear luego y van a haber actividades como un bingo de conservación vamos a tener un festival de máscaras para los niños vamos a tener encuestas con premios y presentaciones durante todo el día así que muchas gracias por asistir por favor déjenme saber si quisieran comentar algo por acá Marta Cintia Alejandra Ana Coral gracias por atender Leticia también y en nuestra página migratorybirdday migratorybirdday.org pueden encontrar ahí los los links para el canal de YouTube de cada de cada presentación esta como todas las otras que hemos hecho están están disponibles ahí en nuestro canal de YouTube y tienen los links todos los links ahí en nuestra página migratorybirdday.org ya se las compartí a todos por el chat también y aquí viene una pregunta Leticia vamos a prender hola Leticia ya tienes el micrófono hola hola quería salir a todos gracias por la información del bar bar ahora la lechuza y este quería preguntar algo en cuanto a las horas de vivir son digamos dos horas para la zona de Centroamérica a Ecuador si ahí en página de la forma perdón de dos sería acá no dos horas antes creo sería las doce de acá ¿verdad? los horarios no escuché muy bien pero creo que entendí las horas que están en el sitio web son hora leste por ejemplo Eastern Time Eastern Time es la misma hora de Washington de Nueva York de Washington Florida Centroamérica tú estás ahora en El Salvador déjame chequear por ejemplo ahorita en hora leste en la zona leste serían las dos y media entonces esa es la no sé a qué hora son ahí ahora aquí son las quiero ver son las doce y qué hora es doce y media sí si si son las doce y media ahí entonces los horarios en la agenda son dos horas adelante ok solo quería confirmar muchas gracias y estamos pendientes de las actividades y muchas gracias a todos ustedes también por acá éxitos chévere gracias acá tenemos otra pregunta de Silvia dice a saludos de puertorrico eliezer a Silvia ya hizo su pregunta si quieres Silvia ya tienes el micrófono si quieres comentar creo que Silvia no tiene el micrófono si otra otra cosa interesante de los tito alba de la lechuza es que esa ave se puede se puede ver puede encontrarla en todos los continentes del mundo están super bien distribuidas por todo el planeta Ana 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 Esperanza Marichal tienes el micrófono te escuchamos ok bueno yo creo que entonces terminamos el webinar por el día de hoy los invitamos a toda la programación nuevamente ya saben que estamos ocupadísimos con tantas sesiones para ese día y esperamos que sean de de mucha ayuda para todos ustedes en sus casas con sus familias muchas gracias por atender y esta actividad estará disponible nuevamente por nuestro canal de youtube cualquier cosa no nos no duden en contactarnos personalmente pueden agregarnos a nuestras redes o escribir directamente al correo de info environmentamerica.com muchas gracias a todos y no se olviden descargar la actividad para que la hagan con con los niños más tarde o ahora chévere gracias a todos gracias un buen día a todos hasta luego